Hacer, como le dicen en inglés, el Damage Limitation, la limitación de daños después de haber quedado fuera y no sumado puntuaje. Y un Gabriel Emine que ayer estaba peleando a la punta de la carrera y hoy está en la octava posición. No va a estar muy cómodo, no va a estar muy contento tampoco. Gabriel Emine está tratando de recuperar algo, pero le queda poco tiempo también para poder seguir recuperando. Y esta fecha que Veganovic se va a alejar bastante en el campeonato de piloto. Sí, aquí en el live timing a nosotros nos aparece al menos Joshua en la posición número 14. En la gráfica de la televisión aparece en el paso número 13. Bortolito estaba debajo. Había otra vez un problema con el sensor de Bortolito. Ahí estamos viendo a Joshua que es el sexto mejor clasificado entre los rookies. Entre los rookies, sí, exactamente. Que decíamos, Tramnitz está liderando por ahora. Tangabelo, un segundo que venía detrás justamente de Tramnitz y fue superado por Gabriel Emine, por Naroli, Megetuniv, Montoya y después ya viene Joshua, el sexto mejor clasificado por ahora cuando nos faltan cuatro minutos de carrera en Spa-Francorchamps. Y entre 16 pilotos, Joshua es el sexto mejor clasificado hasta aquí, entonces, dentro de los rookies. Acaba de destacar. Posición 14 entonces para Joshua, nos quedan cuatro minutos de carrera. Vamos a ver, todavía tenemos tiempo. Está Sebastián Montoya por delante, está Haberkord y está Megetuniv, que son los pilotos que antes en el top 10 que, bueno, está haciendo parte mar y boya. Un piloto muy experimentado es el piloto que está en el top 10 y, bueno, eso también demuestra la calidad de los pilotos de pista y, bueno, la dificultad también de entrar en ese top 10 últimamente, Oscar, porque realmente está siempre conformado por buenos pilotos y, bueno, estar dentro de ese top 10 es un mérito muy, pero muy importante. Totalmente, es un mérito muy importante llegar al top 10. Lo que siempre decimos, lo que siempre manifestamos es una parrilla de 34, 36 autos algunas veces. Lo que decía recién también, Walter, son prácticamente dos parrillas de Fórmula 1. Hay circuitos que son muy cortos, donde hay mucho tráfico. No es el caso de Spa, pero sí lo que tiene Spa es lo que también veníamos mencionando hace rato. Muchas rectas, muchas zonas de velocidad alta, entonces, que permite que haya rebufo. Los pilotos pueden usar el botón de push to pass para lograr los adelantamientos y hoy en líneas generales me parece que, yendo al caso de Joshua, está teniendo una muy buena carrera logrando recuperar varios puestos. Es cierto, queda ahí en la puerta de los puntos nuevamente, pero en líneas generales me parece que es una muy buena carrera del piloto paraguayo. Yo creo que cuando uno clasifica a 20 y tanto, ya sabe que difícilmente llega a esa zona de puntos teniendo en cuenta que los autos son todos iguales, que no tenés un Ferrari, no tenés un Mercedes, no tenés un Red Bull que pueda agarrar y por mérito propio del auto te puede sacar una diferencia, es directamente una diferencia de manos. Y si están acá dentro de esta categoría, acá no hay ningún malo que quiera venir a entrar. Acá son todos pilotos que están por un mismo sueño y, bueno, en algunas carreras le va mejor, en otras no tanto, pero siempre son buenos pilotos y, bueno, ganar 10 posiciones así realmente es mérito propio de Joshua Edwards. Ojo con Pietro de Liguanti que se metía ahí ganando posiciones en la parada de bus, quedó a un costado del circuito Piotr Visniki. Veremos si esto no saca de vuelta el safety car o si no... Tenemos bandera verde, eh. Ojo, ahora sí, safety car. Ahora sí, safety car. ¿Cuál? Safety car. Con esto nos despedimos, porque tenemos un minuto 48 de carrera más una vuelta. Va a terminar la carrera nuevamente bajo safety car. Ayer terminamos bajo bandera roja, faltaba justamente un minuto, o faltaba una vuelta en realidad, porque se había cumplido el cronómetro y después sale la bandera roja en esa última vuelta. Y ahora vamos a terminar esta carrera número 2 bajo safety car. Queda un minuto con 26 segundos, señoras y señores. Entonces, al finalizar esta vuelta de formación, esta vuelta con safety car, ya vamos a tener más un lap, más una vuelta. Vamos a tener el tiempo cumplido. Entonces, lo más probable es que terminemos la carrera con safety car. Y bueno, con un Josh Wodersen que terminó en la décimo cuarta posición, o que va a terminar en la décimo cuarta posición. Todavía no terminó la carrera, pero ya con safety car no hay mucho que se pueda hacer. Por ahora, al menos, no hay mensaje de parte de la dirección de carrera de que se vaya a terminar bajo safety car. Pero nosotros ya suponemos, por eso que decías, Walter, ¿verdad? Ya el cronómetro está por llegar a cero y es improbable que haya tiempo para reanudar la carrera. Así mismo, van a hacer una vuelta más bajo safety car o directamente le van a mandar bandera roja. Creo que ayer fue en el mismo lugar donde el auto se quedó en pista y dijeron bandera roja. Así que lo más probable que pase es que cuando pasen por la línea de meta, se dé la bandera roja. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos a menos de una vuelta. Y bueno, ¿cómo un resumen, Oscar, de lo que fue SPA para Joshua, para nosotros? Y bueno, el fin de semana había arrancado con Joshua. Lo decíamos ayer también en la previa de la transmisión con Joshua, por ejemplo, en el primer test colectivo, marcando el cuarto mejor tiempo, lo que no se esperanzaba, lógicamente, a que pueda tener un buen rendimiento ya cuando lleguen las clasificaciones y las carreras. Pero en la clasificación fue nuevamente el punto débil, si se quiere, por utilizar un término de Joshua. Joshua, porque en ambas clasificaciones quedó por debajo del top 10 en su grupo y eso hizo que vaya por debajo del top 20 de la grilla general. Entonces, así lo decía recién, Walter, cuando clasificas por debajo del top 20, sabes que tenés un mundo de autos en frente que tenés que sobrepasar y se hace más difícil la carrera. Pero dentro de todo y en líneas generales, teniendo en cuenta que ayer en el arranque de carrera Joshua pierde varias posiciones y después recupera. Y hoy, que volvió a arrancar, que volvió a alargar en la posición número 24 y llegó hasta la número 14 ganando 10 puestos, en líneas generales me parece que fue dentro de todo un buen fin de semana para Joshua. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta también de que Joshua es la primera vez que corre en Spa. Acá tenemos muchos pilotos que, si bien es cierto, son rookies dentro de esta categoría. Ya vienen de otras categorías donde probablemente ya hayan corrido también en Spa porque, bueno, corrieron Formula 4, porque son de la zona, algunos son franceses, algunos, bueno, le queda más cerca a Bélgica. A nosotros que nos queda prácticamente a un mundo de diferencia. Realmente es un sueño estar corriendo ahí. Joshua lo hizo hoy y lo hizo ayer también y, bueno, está ganando experiencia, que es lo que más queremos. Y, bueno, yo creo que en un año que viene, ojalá tengamos un año que viene con Joshua y ojalá lo tengamos más fino, ya con mayor experiencia. Bueno, ya son minutos ganados dentro del circuito y, bueno, yo creo que dentro de todo bien, dentro de todo bien, Joshua va a terminar el decimo cuarto de esa segunda carrera, ya bastante más cerca al top 10, como ya nos tiene acostumbrado en varias fechas. Recordemos también en la fecha pasada que no se llegó a zona de puntos, tuvimos un accidente en las últimas vueltas. Joshua venía en ritmo, venía con la velocidad necesaria y, bueno, lastimosamente también se quedó sin puntos. Pero, bueno, estamos en un proceso de formación, Oscar, y lo que vemos nos gusta. Sí, sumando lo que vos decías, sumando minutos, sumando kilómetros y sumando conocimiento del auto también, por sobre todo, que para la próxima temporada, para lo que resta, porque todavía resta de temporada, nos quedan tres carreras todavía en esta temporada 2022 en la fórmula regional europea, va a seguir sumando eso y, lógicamente, esperando que el año que viene ya, no como rookie, sino como un experiente más, Joshua pueda seguir demostrando todo su talento en la fórmula regional europea y seguir creciendo, porque es lo que ha hecho Joshua desde que ha iniciado a correr en los autos de fórmula, en la fórmula 4, en la fórmula 4 de Emiratos Árabes, en la fórmula 4 italiana y alemana el año pasado, en la Eurofórmula, que también llegó a correr en Hungría, por ejemplo, el año pasado, y ahora en la fórmula regional europea. Así mismo, estamos ya en la vuelta final, esto que se va a acabar, y vos que todavía nos mandaste tu tweet con el hashtag Gentuerca para poder ganarte el kit parrillero y la mochila de Petrobras. Sí, especial para el asado de hoy, porque mientras vaya saliendo el sol, ahora tenemos 6,12 minutos en toda la República del Paraguay, mientras haya el sol también va a subir la temperatura, y especial hoy el kit parrillero de Petrobras para el asado. Sí, señor, hoy por el Día de la Amistad le mandamos un gran saludo a todos los amigos formuleros que están conectados con nosotros el día de hoy, en este sábado tempranito, ¿eh? Sábado 5 y media de la mañana que empezó la carrera, y bueno, ya lo están siguiendo a Joshua de recién, algunos ya levantados para irse a trabajar, otros ya haciendo un Ender, como se dice, del fin de, ya desde el festejo del Día de la Amistad, ¿eh? Así que se pueden terminar ganando todavía la mochila y el kit parrillero en lo que queda de esta carrera, ojalá. Aquí se va a acabar la carrera, se... están llegando los autos a la chicana de la parada de bus, va a cruzar la línea de meta y recibe la bandera a cuadros Hadrian David. David gana esta carrera el piloto de R-Ace GP y 1-2 de R-Ace GP porque segundo termina Gabriel Bortoleto, el brasileño. Tercero queda finalmente en puesto de podios Dino Veganovic. Así como decíamos hace un par de semanas en Hungría que el gran ganador del fin de semana había sido Gabriel Emini, el gran ganador de este fin de semana, sin lugar a dudas, es Dino Veganovic. Asimismo, Oscar, realmente una gran carrera del piloto Hadrian David que, bueno, se suma también a una victoria más, ¿eh? Ya se quedó con una victoria Hadrian David en algún momento, creo que sí se iba a quedar con una victoria. Así que hoy suma otra más y, bueno, lo deja también a Veganovic en la tercera posición, sumando también buenos puntos. En esta fecha se alejó bastante, ¿eh? Sí, David había ganado la carrera 1 en Mónaco y la carrera 2 en Hungría. Entonces suma su tercera victoria en esta temporada 2022 de la fórmula regional europea el francés Hadrian David, el piloto de R-Ace GP. Muy bien, tenemos mención entonces, querés darle a tu motor un mejor desempeño y mayor protección, darle la primera y única nafta 100 octanos del mercado. Dale nafta Podium 100 de Petrobras, inspirada en combustibles de alta competición. Conoce más, ingresando a www.naftapodium100.com.pi, nafta Podium 100 de Petrobras, supera todo. Y Royal Seguros apoya a Joshua Dirksen en el campeonato de Fórmula 3. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram como RoyalSegurosBY y Facebook como RoyalSegurosSA, para que no te pierdas de toda la información acerca del campeonato de Joshua. Royal Seguros, soluciones reales. Ahí tenemos cómo quedó al final la carrera y, bueno, lo vemos a Joshua entonces, décimo cuarto, ¿eh? Décimo cuarto, seis segundos de la punta, bueno, con safety car. Con safety car, sí, quedó también ahí cerca de Sebastián Montoya, del piloto de Prema. Una buena carrera. Diez posiciones ganadas para Joshua. Tuvimos esas eventualidades que también le agregan cierta emotividad a una carrera que ayer no la tuvimos en línea general o la tuvimos en la parte final de la carrera con ese abandono de Víctor Bernier que manda la bandera roja y termina antes de tiempo. Pero hoy en el inicio de la carrera, en esa curva número uno, siempre polémica, siempre cargada con este tipo de cuestiones, fueron tres autos los que abandonaron. Nos trajo el safety car de arranque y después una carrera bastante divertida la que tuvimos esta carrera número dos en Bélgica, Walter. Sí, totalmente. Tuvimos, ¿cuántos safety car? Dos. Dos. El inicio y el final. El comienzo y el final. Bueno, tuvimos prácticamente 15 minutos de carrera. Asimismo le mandamos a la gente y bueno, le incitamos o le pedimos si es quien se quiere ganar los sorteos. Tenemos últimos minutos para que puedan arrobarnos y para que puedan hacer el hashtag Gentuerca para ganarse. Ahí está, el kit parrillero que estamos viviendo en batalla y la mochila de Petrobras. Están ambos premios de Petrobras entonces. Quedan pocos minutos, así que háganlo ya para poder ganar. Sí, ahí veíamos en la cuenta de Somos vs. PY también ahí respondiendo el tuit. Se pueden sumar. Tienen los últimos minutos porque hacemos una pausa, Walter, y después volvemos. Ya tenemos el sorteo. Muy bien, entonces nos vamos a una pausa y volvemos en un rato. Tienen un minuto para poder participar del sorteo. Ya no más y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 El día va a estar lindo en esta jornada. Tenemos mucho debate, con mucha actualidad. De ser un peligro para la sociedad, si se puede. Ayer en el Defensor del Chaco. Esto es lo que está preocupando a la sociedad. Hoy vamos a ser chivas, no hay debate, no hay nada. Bueno, perdón. Tranquil, no sé otra vez. Para Inter era el uno a uno y vaya. Estamos hablando de un año electoral.